¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TfCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con Scudry Ferrari porque Scudry Ferrari está camino del Mónaco sin muros pensando en la victoria para esta próxima versión 2021 del Gran Premio de Hungría y bueno, como sabemos los de la escuadra roja no olvidan el gran rendimiento que tuvieron obviamente en el reciente Gran Premio de Hungría donde deberían haber luchado por el triunfo y bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos Ferrari fue invitado de manera inesperada en la lucha por la victoria del reciente Gran Premio de Hungría porque tanto Red Bull como Mercedes-Benz parecen haberse reservado ese derecho para toda la temporada. Como sabemos el monegasco Charles Leclerc fue el más rápido en la sesión de clasificación con algo de polémica porque terminó pegándole a los muros provocando una bandera roja del que él salió beneficiado. Bueno, todo esto, todo este beneficio quedó en nada luego de que no pudiera salir a carrera por daños no detectados durante la reparación de su coche, pero la gran carrera del español Orión de Madrid, o sea que a los Sainz, finalmente en el podio dejó el patente del extraordinario inesperado rendimiento de Scudry Ferrari al que muchos trataban de encontrar una razón de ser. Bueno, se destacó entonces la gran capacidad de la máquina SF21 de meter las gomas en temperatura añadiendo inmediatamente otros trazados donde esa facultad podría reportar tan grandes beneficios como es el circuito de Mónaco. Inmediatamente dos circuitos saltaron a la mente del populacho por las similitudes con el circuito callejero del Principado, el Gran Premio Singapur que finalmente se canceló y también el de Hungría donde próximamente será la siguiente carrera. Un ganorín fue como siempre conocido como el Mónaco sin muros por los ratoneros de lo que es su pista que no da ni un respiro a los pilotos, un cartódromo grande, un circuito pequeño. Históricamente quien ha ido bien en Mónaco también suele ser ir bien aquí en la escudería Ferrari, sin embargo, corrieron a quitarse la Vitola favorita explicando que no existe otro circuito como Mónaco y no tenían motivos para pensar que pudieran estar por delante Mercedes y Red Bull en otro circuito. Sin embargo, en el interior del equipo con cuartel general domicilado Maranelo, la motivación es de máxima para esta competencia de Hungría, donde habrá que esperar a que los vehículos se pongan en movimiento para saber si realmente está ese extra de velocidad o si definitivamente lo de Mónaco es solo para el mismísimo circuito del Principado. El rendimiento de escudería Ferrari en Gran Bretaña también fue un gran motivador para el equipo rojo, más allá de que Charles Leclerc liderase la carrera en cierto momento, el ritmo de carrera fue completamente impresionante, con Sainz teniendo también una gran remontada y sobre todo posicionándose por delante de los dos coches de la escudería McLaren, en quienes están siendo los máximos rivales para los del equipo con cuartel general domicilado Maranelo en esta actual temporada. La cara B de esta historia está en los cambios, te puesta a punto que Ferrari llevó a cabo las recientes carreras, concretamente después del reciente Gran Premio Francia, donde sufrieron muchísimo con las gomas, unos cambios que ayudaron enormemente al ritmo de carrera del Monoplaza Rojo, pero que por el camino les hizo perder competitividad en clasificación, que fue lo que también le vino en Mónaco y que quizás se podría dar un plus también en el próximo Gran Premio Hungría, que da la duda por despejar. Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.